Hola a todos, bienvenidos a esta entrega. Hoy no toca hablar, como veis, por el título de la trama del fiscal Mena, del conocido expediente Royuela. Hoy no hablaremos de la agenda de la ministra, ni de cosas delictivas que en el fondo nos molestan y nos hacen daño. Entonces yo también tengo que ir variando la temática. Y quería hablaros hoy de un... ya que el último vídeo lo hice de mecánica cuántica, pues me voy a ir unos cuantos siglos para atrás, ¿no? Y nos vamos al 1700, más o menos, o antes. Y claro, Occidente poseía una ciencia, ¿no? Había un paradigma científico que recogía en la ciencia, en la física, pues, bueno, era una rama de la filosofía, estaba muy... Su base era aristotélica, a pesar de que se habían ido añadiendo nuevos conocimientos, ¿no? Pero era una física, pues, aristotélica, ¿no? Las matemáticas, pues, estaban por ahí, no bien bien se mezclaban con la física. El movimiento lo explicaba de otra forma, Aristóteles, bueno, sí que establece lo que son causas, efectos. Pero teníamos una física, pues, que no era tan correcta como la que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Y claro, la cosmovisión del hombre, pues, también estaba embuida dentro de un sentido religioso de la vida, donde entran en juego los designios de Dios, de los demonios, donde entran personas que creen en el... en el... no sé, en dioses que nos dirigen, hay distintas religiones, hay... Bueno, entonces, claro, llega... va llegando lo que es el racionalismo, ¿no? Y... llegará un poco más, sí, por esas fechas, ¿no? Pero, bueno, nos encontramos... también el empirismo, ¿no? Van a ayudar a que finalmente llegue un hombre, ¿no?, llamado Isaac Newton, ¿no? Y alegóricamente, así, pues, se le cae una manzana en la cabeza y nos escribe la famosa ecuación de que la fuerza entre dos cuerpos, ¿no? Es igual a una constante de G, llamada G, que es de gravitación universal, la masa del cuerpo uno, por la masa del cuerpo dos, dividido por la distancia que les separa, ¿vale?, al cuadrado, ¿no? Esta es la fuerza con que el objeto uno y el objeto dos se sienten atraídos el uno hacia el otro, ¿no? Bien, llega este hombre y revoluciona la física en el sentido de que no solo es capaz de formular una teoría que explica cosas, sino que también predice y introduce las matemáticas dentro de lo que es el conocimiento ya científico, ¿no? O sea, empieza a escribir en un lenguaje matemático, ¿no? Entonces, claro, esto es una ley, la ley de la gravitación universal de Newton, pero luego sabéis que... Perdón, voy a... Que formula tres leyes más, ¿no? ¿Vale? Pues una es la de que un cuerpo permanece en reposo a no ser que se le aplique una fuerza, tal, ¿no? O sea, es igual... Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues esto es muy bonito, ¿no? Luego tenía el principio de acción-reacción, ¿vale? Que cuando, pues si tú aplicas una fuerza con un cuerpo hacia aquí, el otro la aplica hacia aquí, ¿no? Esta ley, en el fondo, no es del todo cierta, pero ya valía, ¿vale? La fuerte... Y que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento constante, a no ser que sobre él actúe una fuerza, ¿no? Entonces, a partir de aquí se queda formulada la mecánica de las partículas, cómo se comportan mediante ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, claro, ello llevó a una gran producción de científicos que empezaron, pues, a estudiar, pues, todas las consecuencias de la teoría de Newton, ¿no? Y... Espera, que voy a hacer esto un poco más. Entonces, creo que así se borra todo, sí. Se empieza a desarrollar la mecánica y empezarán a hacer la concepción de la idea del determinismo, ¿no? Es decir, que todo está determinado. Ahora no metamos a Dios, sino quedémonos en la física, ¿no? Es decir, si todo está compuesto de átomos y los átomos se comportan en base a leyes concretas deterministas, que son matemáticas y son precisas y exactas, pues, puede ser que todo ya esté determinado, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, puede salir cara, ¿no? O puede salir cruz. Si yo en la moneda supiese el punto exacto donde aplico la fuerza, la fuerza que le aplico, el coeficiente de rozamiento del aire, el coeficiente de rebote con el suelo, si yo supiese todos esos parámetros, yo en cada lanzamiento sabría si va a salir cara o cruz. Es lo mismo que cuando lanzan un misil y tienes el tiro parabólico, ¿no? Y hace así, pues, ellos calculan con qué fuerza han de lanzar y con qué ángulo para que alcance tal distancia, ¿no? O si tienes un péndulo, puedes calcular las oscilaciones por segundo solo sabiendo la longitud del péndulo y ya está, porque la masa no influye, ¿vale? Entonces, influiría en este caso en... Ahora no me acuerdo. Bueno, no sé. Tendría que ahora que mirar la fórmula, ¿vale? O deducirla. En teoría no debería influir. Entonces, bueno, son leyes matemáticas que son precisas y exactas, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa en matemáticas que es que si esto es una gráfica donde vas a representar la evolución de tu sistema, ¿no? Que, pues, hace esta trayectoria, tu sistema, esto describe algo, ¿no? Un comportamiento físico, el movimiento de algo. Pues, siempre que tú partas de este punto exacto, de estas coordenadas, siempre que pongas tu sistema aquí, obtendrás la misma curva. Pero, claro, la has de poner en el mismo sitio y en las mismas condiciones. Por eso, siempre que repetimos los experimentos en las mismas condiciones, obtenemos el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, si tú me das este punto exacto y este punto exacto, yo puedo determinar dónde comienza, aplico las leyes que rigen el sistema y obtengo la gráfica de la trayectoria, ¿no? Esto sería, pues, para una partícula, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, llegó un hombre, un filósofo físico, matemático, un poco de todo, en aquellas épocas, pues, todos los... eran... generalmente era gente, pues, de la nobleza que se dedicaban a estudiar y tenían tiempo. Y entonces llega Pierre-Simon Laplace, ¿no? Y... él cubra un ente, un ente, que será bautizado como el demonio de Laplace, ¿no? Dice, bueno, si las leyes de Newton son deterministas y rigen y rigen el comportamiento de toda la materia, si en el universo hay n partículas, las que sea, yo planteo las ecuaciones para la partícula 1, para la partícula 2, para la partícula 3, para la partícula... imaginaros que hubiese un ente capaz de hacer todo esto. Los humanos no somos capaces. Pensad que en un gramo de materia tenéis del orden de 10 elevado a la 23 átomos. O sea, tendríais que, para un gramo de materia solo, plantear 10 elevado a la 23 ecuaciones acopladas entre ellas, tendrías que saber las posiciones exactas de 10 elevado a la 23 partículas y sus velocidades para obtener el resultado de las ecuaciones. O sea, eso no hay tu tía que lo resuelva, ni ordenador cuántico actual, ni nada, ni tenemos la precisión para poder determinar con exacto, total exactitud la posición de una partícula o su velocidad, ¿no? Menos la de 10 elevado a la 23, ¿no? Que es el número de abogadro más o menos, ¿no? Que es la cantidad de partículas que hay en un molde de sustancia. Entonces, en el universo, pues, multiplica esto por un montón más, ¿vale? Es decir, esto puede ser del orden de, yo que sé, ahora tendríamos que hacer cálculos, pero billones y billones de billones de billones de partículas, o sea, tendrías un montón de ecuaciones, la 110 o la 101, irías patata tal tal tal, aquí tendrías ya un millón de ecuaciones, las irías poniendo todas, 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 todas y al final llegarías al último átomo del universo, ¿no? Imaginad que hay una mente, esto era lo que pensaba Pierre-Simon Laplace, ¿no? Dice, suponed una mente que es capaz de controlar todas las partículas del universo, ¿vale? Es una supermente, es un grande miurbo, es como Dios, digamos, ¿no? Entonces, si esa mente existiese, plantearía las ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Y claro, serían muchas, serían miles de miles de miles de billones de billones de ecuaciones, ¿no? y las iría y además tendría que saber la posición de todos los átomos y sus velocidades en un instante preciso, el que sea. Si ese ente existiese y conociese esos datos y pudiese resolver esas ecuaciones, podría predecir todo el futuro y todo lo que pasó en el pasado. estando en el presente. Es decir, que para ese demonio de Laplace, tanto el pasado como el futuro serían visibles a sus ojos. Él solo tiene que poner menos T aquí o más T aquí en las ecuaciones, asignar un valor al tiempo y saber lo que pasará en un futuro, saber lo que pasó en un pasado, tiene pasado, presente y futuro frente a sus ojos. Sería un ente, un llamado demonio de Laplace, que conoce absolutamente lo que pasó y lo que pasará. Todo está escrito, por así decirlo, está escrito matemáticamente. en tanto que yo lanzo un dado al aire y no soy capaz de controlar dónde ejerzo, en el punto exacto donde ejerzo el impulso, la fuerza, no sé, el coeficiente de rozamiento, si viene una ventisca, el rebote con el suelo, desconozco la dureza del suelo, etcétera. Todo eso se transforma en azar para mí y al final se traduce en una incertidumbre en que yo no sé si va a salir cara o cruz, pero esa incertidumbre no es un azar puro de la naturaleza. Si yo conociese todos los datos, para el demonio de Laplace un dado sería facilísimo porque es capaz de calcularlas de todo el universo, ¿no? Pero si yo conociese los datos exactos, yo sé si va a salir cara o cruz o si tiro un dado, si va a salir el tres o el ocho. Esto es como lanzar un cohete a la luna, es decir, salvo fallos inútiles o cosas sobrevenidas, pues todo va bien, ¿no? La ley física es precisa, no es como la ley jurídica, ¿no? Que suele fallar. Entonces, claro, entraron en la polémica cuando Newton plantea una física basada en ecuaciones matemáticas, en ecuaciones diferenciales, que son deterministas, pues alentó lo que era la corriente del determinismo, ¿no? De que todo está determinado bien porque un dios lo ha querido y ha puesto las partículas en un momento dado así para que caminen ellas solas y yo ahora esté haciendo este vídeo y ya estaba predeterminado todo, ¿no? Esa es la pura predeterminación donde dios no va a intervenir para el milagro ni para nada, es decir, aquí ya todo está escrito, ¿no? Según estas concepciones, ¿no? Yo me estoy posicionando, ¿no? Sería lo que es un determinismo radical, ¿no? Donde ha reducido todo a materia, primero has hecho un reduccionismo y luego te has ido dentro de ese materialismo hacia un determinismo, ¿no? Entonces surgió la paradoja de Laplace, dice, bueno, pues si hubiese un ente, ¿no? Que conociese todas las posiciones, ¿no? De todas las partículas del universo, del cosmos, en un momento dado, sabe sus posiciones y velocidades, plantea las ecuaciones, eso no hay tu tía que lo resuelva, no hay ordenador a día de hoy capaz de hacer eso, ni tenemos la tecnología de poder hacer esas medidas concretas, porque solo con que desvíes un poco el sistema, y os lo voy a dibujar para que lo veáis. Si esto sería para graficar la evolución de un sistema, si partes de aquí, el sistema puede hacer esta evolución, ¿no? Lo que sea, esto es un sistema físico, no os tenéis, que puede ser un péndulo, lo que os dé la gana, una mosca volando, lo que sea. Pero, como yo varíe un poco la posición y parta de aquí, pues a lo mejor al principio se parece mucho, pero luego ya se va para otro lado. Entonces, como yo cometa un error de precisión, puedo llegar a pensar que va a hacer este camino cuando en realidad hace este, porque estoy cometiendo un error error en la medida. Yo no tengo precisión para diferenciar la negra de la roja, ¿vale? Pero si tuviese toda la precisión del mundo, entonces adivinaría si se va a ir por la roja o se va a ir por la negra, el sistema, ¿no? Claro, el demonio de Laplace tiene que tener esa alta tecnología de poder detectar todas las posiciones y velocidades de todas las partículas con total exactitud. Como se equivoque en un decimal, ya se le acaba la película, ¿no? Pero si lo hace, tiene frente a sus ojos pasado, presente y futuro. ¿Vale? Ello llevó a un determinismo en la física, ¿no? hasta que llega la mecánica cuántica. Esto ya os lo contaré, ¿no? En mecánica cuántica aparece una zarra que ya no es atribuido a la ignorancia del hombre, ¿no? Hay una famosa pregunta, ¿no? Que es, ¿es el azar un derecho intrínseco de la naturaleza o algo fruto de la ignorancia del hombre? ¿No? Surgió esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando en mecánica cuántica haces la medición para saber la posición de un electrón, no es lo mismo que en mecánica clásica. en mecánica cuántica tú tienes una probabilidad, esto es el eje de las X, tienes una probabilidad de que el electrón esté aquí, aquí, aquí tiene más probabilidad, aquí va perdiendo probabilidad, pierde probabilidad. Tú cuando lo midas lo encontrarás, pues, si hicieses muchas mediciones te saldría esta gráfica, lo encontrarás por aquí con mucha probabilidad y por aquí con menos, pero no significa que no lo puedas encontrar aquí o aquí, ¿vale? Y dices, ¿dónde estaba antes de medirlo? Pues, según la interpreta, porque dices, claro, yo cuando lo he medido lo he encontrado aquí, me parece muy bien, pero antes de que yo lo midiera, ¿el electrón estaba aquí? En mecánica clásica, sí, ¿no? O sea, si una manzana está encima de la mesa, pues, aunque yo no la mire, está encima de la mesa, ¿no? Pues en mecánica cuántica, no. Si tú no miras el electrón, él no está en ningún, según una interpretación la más aceptada, es que el electrón no está en ningún sitio, está con una cierta probabilidad en un sitio, perdonad, y con otra cierta probabilidad en otro sitio, ¿vale? Pero hasta que no midas no va a colapsar la función de onda y no se va a manifestar el electrón, por así decirlo. ¿Dónde está el electrón antes de que tú lo midas? Hay muchas teorías al respecto, ¿no? Y de ahí incluso llegarán a salir las teorías de los multiversos que algún día os hablaré, ¿no? Bien, la hipótesis, o, perdón, la versión más aceptada con la explicación es la interpretación de Copenhague que realmente el electrón no está, o sea, decir que algo está, tú, por ejemplo, si esto es la luna, pues tú la ves porque llegan los rayos del sol y luego te llegan a ti, a tus ojos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como la luna es muy grande, un rayo de sol no le hace nada y tú estás acostumbrado a que las cosas están en su sitio porque un rayo de luz rebota, ¿no? Es decir, medir es interactuar, es tener que tocar la luna, lo que pasa que los rayos del sol pues no le afectan, ¿no? Y nosotros podemos saber dónde está la luna y dónde estará mañana y de aquí un mes, si queréis, ¿vale? O un año da lo mismo, ¿vale? Pero claro, con un electrón que es muy pequeño si le envías un fotón para saber dónde está, le metes un guantazo y claro, ya no, la película no va así, es decir, no puede ser, lo estás alterando mucho y además ese concepto que tú tenías de localización no es cierto, no es cierto, es decir, el electrón podría estar en una onda de probabilidad de materia que no colapsa hasta que no se efectúa la medida e incluso es interpretada, ¿no? Bueno, ya entraremos algún día en mecánica cuántica, ¿no? Es aquí cuando Einstein que sale la mecánica cuántica y sale el azar puro, ese azar puro de la medida que encuentras el electrón que, como hemos dicho, tú tienes un electrón que puede estar en esta región con esta probabilidad, esta es su función de onda, ¿no? Y entonces pues lo encuentras aquí con esta probabilidad, ¿no? Si hicieses muchas medidas sobre el sistema, pues con cierta probabilidad lo encontrarías aquí, con otra aquí, ¿no? Pues el hecho de que yo lo pueda encontrar aquí, aquí o aquí y que no esté en ningún sitio hasta que yo no mida, sino que está como en un estado probabilístico, ¿vale? Einstein no aceptaba eso, ¿vale? Entonces él pensaba que la mecánica cuántica era incompleta, que faltaban unas variables ocultas, que algo fallaba, ¿no? De ahí saldrá una paradoja bastante curiosa. Entonces Einstein dice, Dios no nos juega a los dados, ¿vale? Como diciendo que la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica que dice que existe una probabilidad, hay un azar verdadero intrínseco a la naturaleza que solo se manifiesta cuando preguntas a la naturaleza y preguntar a la naturaleza es medir, interactuar con ella, ¿no? Einstein decía que ese azar no existía, mientras que la interpretación de Copenhague decía que sí, que ese azar es puro, no es como el del dado o la moneda que yo la lanzo y por ignorancia mía de no saber las condiciones y los datos precisos se traslada todo en azar, ¿vale? Es el azar un derecho intrínseco de la naturaleza o algo fruto de la ignorancia del hombre, ¿no? Dios no nos juega a los dados vino a decir Einstein luego se retractó de su frase y admitió la interpretación de Copenhague en sus últimos años, ¿no? diciendo que había cometido un error, ¿no? Claro que ¿cuál era el problema? para para decir que esto no está gobernado por una función de onda y que realmente el electrón está en un sitio y poder explicar este comportamiento ondulatorio y esta fenomenología se requerían de variables ocultas que todavía se desconocían, estaban ocultas, si no tenemos esas variables se transforma en azar para nosotros, ¿no? Y entonces se formularon versiones de la mecánica cuántica basadas en variables ocultas. De otro lado ya veremos algún día que precisamente Einstein, Podolsky y Russell plantean una paradoja EPR donde se contradecía la mecánica cuántica con la relatividad, ¿vale? En un efecto de la no localidad, ¿no? Que ya os hablaré, ¿no? Que es el efecto instantáneo mientras que Einstein, pues claro, en su teoría venía diciendo que cualquier efecto se transmite como máximo a la velocidad de la luz, ¿no? Es el límite máximo, ¿no? Mientras que en mecánica cuántica habían efectos que uno tiene que asumir que bien o existen variables ocultas que todavía desconocemos o que la mecánica cuántica es no local, es decir, que puede haber transmisión de información a una velocidad mayor que la de la luz, no movimiento de materia, sino transmisión de información, ¿vale? Es algo muy profundo, algún día iremos hablando de esto porque ya es casi filosófico el asunto, ¿no? Pero basado en ciencia, ¿no? Entonces, claro, Dios no nos juega los dados, la interpretación de Copenhague, el demonio de Laplace, fue la mecánica cuántica hecho por tierra al determinismo y volvió a abrir la puerta a el azar en la naturaleza, ¿no? A que la naturaleza fuese creadora, a que los designios de Dios tengan cabida, no como el determinismo que no daba a pie, por ejemplo, a lo que era la divina providencia para un católico, ¿no? Porque todo está escrito ya nada puede suceder por providencia ni por milagro, porque las leyes de la física no lo permiten, ¿no? Entonces, las piedras nunca podrán ir para arriba, ¿no? Y todo está escrito, todo está en ecuaciones, si existiese el superdemonio de Laplace, conocería todo y miraría hacia el pasado y al futuro y no le costaría nada resolverlo, tendría todo el pasado presente y futuro en su presente y en sus ojos, ¿no? Con lo cual, nada escaparía a su inteligencia. Cayeron en el determinismo negando incluso lo que sería el propio libre albedrío, ¿no? Tú podrías llegar a estar condenado por el simple hecho de que yo, por ejemplo, estoy haciendo esto porque ya estaba escrito, ¿no? Estaba escrito físicamente en las leyes de la física, O sea, un determinismo radical, ¿no? Que incluso luego fue tomado por también por algunas corrientes religiosas cristianas de tipo protestante donde empiezan los típicos debates de si todo está predestinado o no, O si tú ya estás condenado desde un principio o nunca te podrás salvar o, bueno, historias que empiezan ya los teólogos a plantearse, ¿no? Pero aquí estamos en física, cosas que se pueden contrastar, que se pueden demostrar como el expediente de rolluela. Entonces, bueno, ahí está la historia de ese demonio de la plaza, ese determinismo que nace con Newton, ¿no? O ahí ya se forja bien, ¿no? Y se va fundamentando y se genera toda una corriente determinista, filosófica también, que al final recibe un mazazo con la mecánica cuántica. Pero teníamos al genio de Einstein que incluso le habían dado el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad y decía que no, que no, que Dios no nos juega los dados, que el azar que aparece es en la mecánica cuántica no es azar puro, como dicen la interpretación de Copenhague, de la mecánica cuántica, ¿no? Donde se reunieron los grandes físicos de la época y consuenciaron lo que tenía que ser el asunto, ¿no? Hicieron sus opiniones y llegaron, pues, a una interpretación común, ¿no? A un consenso, ¿no? Dentro de un debate científico al cual, pues, Einstein se sumó a la opinión contraria, pero más tarde termina aceptando que se equivoca, ¿no? Bien, no, esto da para mucho, uno se puede entre, porque luego uno podría entrar en las teorías del caos, cogeríamos a uno un físico químico que también es premio Nobel que se llama ahí Aprigoñín y este ya se mete contra Einstein, ¿no? Dice, tan solo una ilusión tiene escrito un libro, ¿no? Porque Einstein decía que el tiempo era solo una ilusión, ¿no? Cuando le escribía cartas a un amigo suyo que le preguntaba sobre el tiempo, Beso, creo que era, le decía que el tiempo era un simple parámetro, una ilusión nuestra, ¿no? Que todo está determinado, ¿no? Y Ilia Aprigoñín, un gran científico y también divulgador, tiene un libro llamado Tan solo una ilusión, dándole a Einstein a entender una nueva física que es creadora, ¿no? en el tiempo, ¿no? Algún día hablaremos del tiempo. Bueno, no lo voy a extender, hoy me he enrollado con estos temas que me gustan para variar de temática y cambiar el asunto. Como siempre, hasta la próxima. Gracias. Gracias.